Más de mil personas participaron en el encuentro de los mayores de Valencia con la Mare de Deudes de San Parats en la Catedral, que estuvo presidido por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. Ante la imagen peregrina de la patrona de Valencia colocada junto al altar mayor de la SEO, el prelado dio gracias a los mayores por ver a la Virgen como una mujer de fe adherida a Cristo y por haber sabido transmitir a lo largo de los años la adhesión a la Virgen de los Desamparados de Padres a Hijos. Gracias a vosotros que habéis visto en la Virgen María, la mujer de fe, la mujer de confianza absoluta en Dios, la mujer que se ha fiado en Dios. Gracias a vosotros que habéis mantenido también en vuestra tierra esta fidelidad también a la Mare de Deuda, que habéis sabido transmitir a vuestros hijos, a todos los que han estado a vuestro alrededor, esta adhesión sincera a la Virgen que siempre es maestra, siempre nos enseña. El prelado además invitó a todos los mayores de Valencia a seguir suscitando la adhesión sincera e inquebrantable a Jesucristo en este año de la fe y que se suscite también el amor, la caridad y el vivir para los demás y no para nosotros mismos. Durante la Eucaristía la oración de los fieles fue proclamada por varios mayores en representación de las numerosas realidades que tienen que ver con la pastoral de los mayores, mientras que otros realizaron la ofrenda de un ramo de flores a la Mare de Deu, dos cirios y el pan y el vino. En el encuentro de mayores con la Mare de Deu participaron más de 400 mayores del movimiento de apostolado Vida Ascendente y representantes de residencias de ancianos de lares de la Comunidad Valenciana, hermanitas de los ancianos desamparados e hijas de la caridad y otras órdenes religiosas. Los mayores que asistieron a la celebración obtuvieron la indulgencia plenaria con motivo del Año de la Fe.